¡Bienes cumpleaños! Nico era uno de esos niños que prefería pasar horas y horas jugando. Al disfrutar del aire libre junto a sus compañeros de clase. Tantas horas pasaba encerrado. Que su piel tenía un color tan blanco como la leche. Los días pasaban y la única preocupación del pequeño era tener juegos nuevos para su más preciada posición. Tal era su ofensión que al llegar su cumpleaños lo único que les pida a sus padres un videojuego de marcianos y un ratón que era más preciso que el que tenía. Preocupados por el estado del pequeño decidieron montarse a su espalda una gran fiesta de cumpleaños para intentar alejarles de tan peligrosa afición. Cuando llegó el día Nico bajó de desayunar sus padres le obsequiaron un bonito pez de colores como regalo. muy enfadado por no encontrar lo que deseaba se dirige hasta el jardín allí junto a una gran cantidad de globos luces y serpentinas se encuentra una enorme fiesta y ahora que los que los que los que la tenemos pero las mismas